de los casos de COVID en el país lleva a los expertos a hacer unas previsiones sombrías. La realidad en este momento es devastadora a medida que los contagios aumentan en 46 estados con récords que cada día nos asombran más. Ayer, 144 mil nuevos casos. La alarma no deja de sonar en los hospitales. María Vargas Pión, cuéntanos, buenas tardes. Felicidad, en 46 estados los casos van en aumento y las autoridades han comenzado a levantar restricciones aquí en el estado de Nueva York. A partir de mañana, los bares y restaurantes, así como los Ignacios, deberán cerrar a las 10 de la noche y las reuniones privadas, tanto en interiores como en exteriores, están limitadas a solo 10 personas. En Nueva Jersey, las restricciones similares a estas ya comenzaron a implementarse desde hoy. En California, allí se reportó ya un millón de contagios. Los centros de pruebas de COVID extendieron sus horas. El estadio de los Dodgers se ha visto abarrotado de personas que llegan a hacerse las pruebas desde sus vehículos. 13 mil exámenes de coronavirus se estarán haciendo diariamente en ese estado. En la Universidad de Connecticut, al menos cinco residencias estudiantiles serán puestas en cuarentena, ya que 11 casos positivos están en campus y 23 fuera del campus. Esos encendieron las alarmas allí en esta universidad. El crucero de la compañía Caribbean Cruise detuvo sus operaciones tras que uno de sus pasajeros diera positivo al coronavirus. Y felicidad, aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, ya los dueños de restaurantes y gimnasios han levantado su voz en contra de las restricciones. Es la información que tenemos desde Manhattan, Nueva York. María